La alcaldesa, la alcaldesa es Fabiola 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 La alcaldesa, la alcaldesa Ella siempre trabaja, tú la has conocido Y si sube también suben los deposeídos Al amigo cuéntale lo que te digo Porque ella a Tenares siempre le ha servido Alégrate el pueblo, lo dijo Que Fabiola en Tenares es el mejor camino Comprometida de lunes a domingo Ella sí representa lo mío Es Fabiola La alcaldesa, la alcaldesa 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 Y hasta el resentimiento está con Fabiola Porque el pueblo la pidió Hablar de su vida Entenar es un ejemplo Queremos que sea ella Para tener un pueblo perfecto Óyeme bien, lo haré yo Hazlo tú Y al final de la movida ya será tu luz Yo te invito, te aconsejo Cuando vayas a votar, hazlo por alguien nuevo Es Fabiola